Hola, yo soy el Capitán Tierra Mano y yo soy el Capitán Reciclín. El día de hoy les vamos a enseñar a reciclar, a reutilizar y a reducir. En la Escuela San Jabajo del municipio de Chinavita hemos realizado un proyecto con el cual hemos utilizado los ladrillos ecológicos. El proyecto se llama Reciclajuelos, como el ajedrez, el lazo, el lazo, la bolea, los lazos. Buenas tardes. El día de hoy los niños de la Escuela San Jabajo van a explicar las creaciones de los juegos que realizaron con las botellas ecológicas. O ladrillos ecológicos. Empezamos por el primer grupo. Los lazos. Estos lazos están fabricados con una botella y se les echa papel por dentro, después se consigue una cuerda y después se coge la tapa, se le abre un huequito, se mete el lazo, se le hace un nudo por dentro y se apreta y ya se puede mezclar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la lotería de jugos reciclados. Los niños van a demostrar. Estas cosas se reutilizan de jugos que vienen en casa que uno toma y lo traen para uno reciclar. Muy bien. Y están armando sus juegos. Y así podemos atacar los juegos. Listo. Aquí hay un estudiante preescolar utilizando tapas y cartón en la yupana. Esta actividad la realizamos en el área de matemáticas. Igualmente los niños van a explicar el juego de los bolos ecológicos. Con los números de los bolos, aquí también somos y restos. Bueno, vas a volver a mostrar cómo son los bolos. Y ahí van sumando y van restando. Muy bien. Sumando y restando. Finalmente vamos a mirar nuestro ajedrez ecológico. Bueno, el ajedrez está hecho con una lona pintada. Con lona de comida para hacer. Pintada en las lecciones están hechas y están hechas con las líneas ecológicas. Y aquí con el COVID para saber cuál representación es de cada uno. Gracias. En la escuela Faja Bajos tenemos un proyecto de la huerta escolar. En este proyecto aplicamos la heliopatía. Entre ellas están la ruda, la sábila y el rudo. Tenemos hortalizas como la lechuga, lechuga calé, apio, cilantro, maíz, apio, pimentón, limonaria, café, sábila y ruda. También tenemos el proyecto de reciclar los tarros para sembrar nuestras plantas. Adecuamos los tarros para sembrar nuestras plantas y después trasplantarlos a las huertas circulares. Y así aprendemos muchas materias como sociales, matemáticas, lenguajes, naturales. ¡Gracias! ¡Gracias!